Pues que tal banda, aquí nos estamos Banduchis Gamer, yo soy Hidracon y me acompaña en este rincón del gamer Que fe, yo como siempre sabrándome las manos no sé por qué viarlos, pero bueno aquí estamos Se los saborea, no sé cómo se saborean entre ellos, pero vamos a hablar ya unos años ya más de tarros Este, un año más, hablar de los videojuegos en particular, la verdad es que no sabemos de qué tema vamos a hablar No, si vamos a hablar de los mandos pro, los profesionales o los elite o las esas, estas versiones místicas de los controles que nos sacan Aparte de los controles estándar que normalmente utilizamos y compramos o que vienen con las consolas Y estamos a hablar de esos controles, qué tan buenos son, si son factibles o no Y pues esto es el rincón del gamer y aquí iniciamos Bueno pues vamos a iniciar mi querido Kefren, mi querido y puntual Kefren Vamos a hablar sobre los mandos que hemos utilizado normalmente que son los controles normales Que todos conocemos, han venido desde el NES, Atari y consolas ya muy arcaicas Pero hay también que recordar y mencionar que por ejemplo en una Atari Si llegué a probar controles, controles, puedo decirlo en aquel entonces también elite Que eran para la Atari, que en aquel entonces pues era una palanquita con un botón Y en peña nos tocó ver varios diferentes tipos de controles, había uno que hasta era como de tipo En aquel entonces de esos de avión, de aviador o podemos decirlo así Para la Atari y bueno pues este, vaya que los controles de Atari de esa consola eran los controles muy frágiles Muy este, endebles que se podían romper fácilmente, de hecho se rompían muy fácilmente para todos aquellos Se volvieron el mecanismo interno ¿no? Exactamente lo que era la palanca si podemos decirlo así, era la que más se rompía Lo tanto ya como quiera aguantaba caña, pero la palanca era la que por favor siempre se rompía ¿no? Y entonces este, pues después ya venían las consolas del NES, del Super NES y todo esto Y bueno fueron evolucionando los controles como todo el mundo lo sabe Pero pues ya para no hablar históricamente sobre estos controles pues vamos a hablar de esta particularidad En ese momento porque ha pasado el E3 y de los últimos que nos mencionaron Que creo que estuvo, el único habitamento que creo que estuvo para mi, mi punto de vista Estuvo de sobra, sin lugar a dudas fue el control Elite de Microsoft, Elite 2 Siento que es el único control que, el único habitamento o hardware por decirlo de alguna manera Que estuvo de sobra, no lo sé, siento como que no debería de estar en este evento Pues al fin de cuentas es importante ¿no? Y creo que también el darle importancia a los editamientos extra para una consola Para hacerlo más jugable o más cómodo o más interactivo También son buenos que nos lo anuncien en eventos como estos ¿no? Al fin de cuentas nunca hubo un anuncio super fuerte en la E3 Que en verdad dijeras, bueno es que este anuncio opacó al control o algo así ¿no? Realmente como que muchos de los que son fans de Xbox o que juegan en PC Pueden sentirse a gusto porque este es un control que se ve muy cómodo Mejorado a su versión inicial, al Elite, al primero que salió con el Xbox One Y que bueno, creo que también va a tener su público ¿no? Sí, de verdad, yo creo que son controles que sí o sí queramos o no queramos, nos gustó o no Este, se venden, hay gente que sí les agrada, los otros son competitivos más Pero la pregunta a lo mejor inicial serían ¿Es realmente necesario un control de este índole y de este precio para toda la comunidad gamer? Para toda la comunidad no Tiene, como digo, su público Es por ejemplo, si lo comparamos con Nintendo Yo que por ejemplo soy usuario de Wii U y demás consolas de Nintendo Este, obviamente vienen con sus controles tradicionales ¿no? En este caso el Wii U por ejemplo venía con el Gamepad Pero si querías tener una experiencia digamos más cómoda Una experiencia diferente o más clásica Tenías la opción de comprar el Pro Controller Que era este muy parecido al del 360 O el 360, ajá Exactamente Este control era muy cómodo la verdad La pila le duraba muchísimo Y aparte de todo era un control que Pues al jugarlo ya te sentías como en otra consola O sea, como en una consola típica O sea que Diferente a lo que te mostraba el Gamepad O sea En pocas, bueno Me nace otra pregunta, otra duda Entonces, ¿quiere decir que estos tipos de controles Un control, así un control Da una experiencia diferente a la jugabilidad de un título? O sea Sí, sobre todo en la primera consola Fue un FIFA con un, no sé, un mando Este, ¿cómo es esto? El del Wii Pad se llama El Gamepad El Gamepad Y lo cambio por el Pro Controller Ajá Y la experiencia es diferente Sí No hubiera sido radicalmente Así que es Uy, no manches O muy como la experiencia O muy como la experiencia No al rendimiento del juego Esas son cosas Son cosas Ya con el control O sea, yo voy a estar como que en el estilo crítico En el estilo amargo Este, me imagino que ya con el control Pues ya sientes como que A ver el juego de FIFA Este, ya puedes dar cabezas Ya sientes como que das cabezazo Es diferente Es por ejemplo Y entiéndonos un poquito más atrás Con el Nintendo Wii Que traía los controles estos de movimiento O los Wii Modes El Wii Modes El Wii Modes y el Nunchuck Podías jugar prácticamente todos los títulos Pero si eras más de la vieja escuela De los que Quieren jugar sin estarse moviendo Y demás Muchos juegos eran compatibles Con el Pro Controller O el Classic Pro Controller Que era muy parecido Digamos al de Playstation Este control era muy cómodo también Y al jugarlo Era totalmente otra experiencia De jugarlo con el control de movimiento A jugarlo con el control clásico Entonces Tenían las dos opciones En este caso Por lo que entiendo entonces Este Bueno, pero creo que Al menos en la parte de Nintendo Y tú nos ayudamos a las dos compañías De este lado del charco Hablando de Nintendo En particular Me das a entender entonces Que Vaya Nintendo Evolucionó en los controles Que eran mandos movibles Que tenían que tener Esta movilidad Y si alguien Por ejemplo Un rojo amargado como yo Dirían Sabes que Yo no quiero estar moviendo las manos Como idiotita Yo quiero un control fijo Me adapto a esto En esta parte Pues es entendible Porque la consola No No vino con ese Pro Controller Sino vino con los mandos movibles O sea Es una experiencia Más allá ¿No? Y mi mismo pasó Con esta nueva consola Que me dijiste Que tiene la Wii Pad El Gamepad Del Wii U Entonces Es un control grande Que tiene una pantallita Que es como Que otra experiencia O una experiencia Agregada al juego Exactamente Pero desde O sea A mí se me Se me era Retrograda Tener estos dos Controles Tanto de la Wii Como de la Wii U Y decir Quiero un pro controller Porque esto Se me hace Muy futurista O se me hace Muy incómodo Como es Tú alguien De la vieja escuela Como que En Nintendo Se entendió O sea Se entendió De que Para los amargados Para los viejitos Se les da Su control Arcaico Creo que Por ese lado Fue bien La visión De Nintendo Pero Vámonos Ahora al otro lado Vamos al lado Del otro lado Del Chaco Con esas dos compañías Que son Sony Y Microsoft Que te dicen Tienes tu control Pero si quieres Mayor experiencia Y mejor Este Habilidad En el juego Pues como Tienes el control Con más botones Este Que se puede No es tunear Sino Personalizar Personalizar Los botones Acomodarlos Subir las palabras Los joysticks Hacerlos más altos Más bajos Etc En realmente Porque No le cuentas La ergonomía Del control No cambia La nueva Es lo mismo La misma forma Digamos que La misma carcasa Solamente con Diferentes funciones Agregados botones Agregados Algunos botones Los botones Intercambiables Por decir Los que ya conocen Ustedes Entonces ¿Cuál sería Para mí Esta metamorfosis O este Cambio De un control Normal A otro control Que es técnicamente Lo mismo Por eso Pongo el ejemplo De Nintendo Que en uno Si cambia radicalmente De un Como dijiste Los Windows Cambia radicalmente A un Pro control O sea El cambio es radical Pero en el caso De los controles Tanto de Sony Como los de Microsoft Aquí la cosa Es que Tanto Este Digamos Vaya a jugar Sobre todo En el modo competitivo Esa Porque Como dices La experiencia De final de cuentas La puedes usar Prácticamente Lo mismo Juegándolo Con un control Estándar Con uno de estos Controles Ya más profesionales La cosa Aquí es que Con el control Estándar Tienes que hacer Digamos Varias combinaciones De botones Para obtener Cierto resultado Como en juego De Fortnite Que es Para construir Cambiar de arma Un pro controller En este caso Te ayudaría O un controller Elite Se supone Que esto Ayudaría A facilitar Este cambio Exactamente Porque al final De cuentas La combinación De botones Es la misma O sea Tienes A, B, X, Y L1 L2 R1 R2 Prácticamente Es lo mismo La cosa Aquí Es que Con estos botones Extra Tiene la opción De personalizarlos Que por ejemplo Una de estas palancas Sea X Más Círculo Por ejemplo Exactamente Y ahí Pues digamos Que puedes hacer Esa función Muchísimo más rápido Que si Apretara los dos botones A la vez Lo que comúnmente En los teclados Para los PC Gamer Serían los macros Los macros Exactamente Asignar una tecla Que fuera Que creas Una función Por ejemplo Los que usan Computadoras Hacen el Control Alt O este Mejor dicho Para hacer Copiar y pegar Que es Control C Y copiar Y Copiar y pegar Control C Control V O cortar Corto Control X Entonces Este En vez de hacer Apretar dos teclas Aquí nada más Asignas un botón Exactamente Y vaya Tanto en el teclado Como en el control Asignas un botón En el cual Tengas que No hacer varios botones Por ejemplo El juego de FIFA Que haces el botón No sé De pase Filtrado Con globito Y tienes Apretar dos botones Al mismo tiempo El Y Y el RB Bueno En el L1 Sería en el Play Que mandas el bombeadito Exactamente Entonces Este Pues ya Con este control Se supone Que ya Con uno de los botones Extra Con los que viene Pues ya le asignas Esa función Y ya te evitas De apretar dos botones Exactamente Y que sea más rápida Y aparte De que tienes Esta función De que no sueltas La palanca Exactamente Porque muchas veces Por ejemplo Juegos como Fortnite Tienes que estar volteando Este Y moviendo las dos Bueno los dos sticks A lo mismo tiempo Si los dos no te mueves Ajá Y cuando lo te giras O te ilumidas Cuando uno mueves El personaje Y otro mueves La cámara Exacto ¿No? Al hacer esto Ya no tienes que soltar Ninguna de las dos palancas Para activar Algunas de esas funciones Así es Porque ya tienes las funciones En los otros dedos En los En estos tres dedos Exactamente Meñica, anular y medio Y así que Digamos que en ese aspecto Pues si te hace Este Jugar de una forma diferente Porque ya estás Este Digamos que Utilizando Prácticamente todos tus dedos Obviamente cuando jugamos A lo mucho usamos tres Exactamente Estos Y eso mucho Este Por ejemplo Yo juego con dos Con dos Cuatro ¿No? Con cuatro Dos y dos Ajá Estos con los A menos de que necesite Usar los dos Este Es raro Yo no me acomodo Realmente nunca me ha Comodado Yo también siento que es incómodo Yo también siento que es incómodo Pero o sea yo realmente juego con uno Y voy cambiando Sí, 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 sí Igual Es muy difícil Como que siento que mi dedo Medio Medio Es que iba a cerrar la mano Pero mi dedo medio Para que no haya que ser grosero Este Siento que es mucho más lento Que mi dedo Este Índice Siento que es más rápido Es más rápido que con este Entonces esa parte Si me afecta Que por ejemplo Yo que tengo unas manos No voy a notas A agarrar el control Y bueno voy a agarrar Este control que muestra Pues algo que sí me incomoda Es que cuando estoy disparando Por tener un dedo gordo Aquí más o menos Se podría apreciar Apreto El botón de aquí arriba Cuando disparo Y muchos Muchos juegos Este botón Que está aquí Muchos Muchos juegos Este botón Es el de recargar Ajá O aventar granadas Entonces Cuando yo disparo Aquí no se alcanza A ver en la cámara Pero justo aquí Ya apreté este botón de arriba Entonces es incómodo Me hubiera gustado Y no lo sé Si de alguna manera Esos controles Porque los de play Si tienen esa separación Una muy pequeña Muy pequeña Pero ese huequito Sí, sí, sí Entre el botón de arriba El R1 Y el R2 Es este Muy bueno Porque te hace sentir O sea Sientes La separación Y el Y Y todo el peso Va al gatillo Va este botón No el de arriba Desgraciadamente Los Xbox no Y quiero suponer Que los de Los Elite Los Elite Tienen esa misma falla Yo me imagino que sí Porque es el mismo Es el mismo diseño Simplemente meten Algunos botones Los botones Ajá Exactamente Son aquí Ya los verán ustedes En las imágenes Pero este La verdad es que Si está medio complicado Sí, pero como te digo O sea Te da esa función De poder ser más rápido Dentro del juego Y la pregunta es Juegos sobre todo Como les decía Perdón Este De disparos Juegos Este Donde requieras Una gran combinación De botones Quizá de peleas Me gustaría saber ¿Qué juegos? ¿Qué juegos? Yo digo que Va más para Shooters Shooters Y peleas Que es donde necesitas Hacer más combinación Sí, 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 es muy ¿Cómo te puedo decir? Muy común los juegos de pelea hoy en día Yo siento que es más fácil Que me encuentre en multiplayer online A un, en un FIFA En un PES En un PES Que en un, no sé En un Mortal Kombat O en un Street Fighter O sea, siento que es más Más viable por este lado del fútbol Y también por ejemplo En este caso Este Puedes poner los botones Bueno, hablando de Playstation Este X, círculo, cuadro y triángulo Los puedes tener aquí atrás Ok Y este Ahí creo que es en FIFA Está la función de que puedes Contraer un segundo jugador Con el otro stick Ay, güey Imagínate, o sea Puedes manejar el jugador que tienes Y mover a otro Al mismo tiempo Para mandarle el pase a este jugador O sea Es una diferencia ya Este Más grande Me recuerda el meme Que es de un güey que viene Un ojo por acá Y el otro por arriba Un ojo hacia arriba Y el otro hacia abajo, ¿no? O uno hacia la izquierda O uno hacia la derecha Este Porque si imagínate Estás jugando Moliendo tu mano por arriba Y tienes que ver otro mono Que no se quiere A lo mejor cruzar el balón De cancha a cancha Pero Está Está interesante La verdad es que No digo que sea imposible No digo que Es cosa que te acostumbres Exactamente O sea, no digo que sea imposible No digo que sea algo Fenómeno Pero yo más bien Como Más bien nosotros No estamos adaptados A todavía Habituados Adaptados Yo creo que serían Habituados Porque adaptados Simplemente con que Lo practiques Y te acostumbres Por eso Por eso Por eso Habituados Digamos que sería La palabra ideal Pero es que Habituados Yo digo que tampoco Porque No sé si tú ya se preste FIFA para eso Hay juegos que sí Hay juegos que sí Como los Por ejemplo En el caso Que yo juego NBA El 2K Este Si se hace eso Pero Obviamente Los jugadores Casi casi Tú que has visto Estos títulos Conmigo Los jugadores Los monitos en la pantalla Están muy aglomerados Muy pegados Entonces Tus ojos Como que no se despegan Tanto Pero en el FIFA Si como que la cancha Está un poquito despegada ¿No? Jugar por acá arriba Y el otro hombre Dices Quiero que te vayas Hasta la banda Del otro lado Para cruzar el balón Porque no hay nene Por allá Ningún diferencia No es tan complejo Fíjate Yo jugué Por ejemplo De esta manera En Wii Que con un control Podías mover a tu jugador Con el control Que traía el stick Y con el otro Podías jalar al otro No es tan difícil No es tan complejo De hacer El que fue Porque lo único Que sí pierde Es quizá un poquito De atención Al jugador Que traes Obviamente Pero así como que Ay no manches Es imposible No es tan difícil Es como la frase Que se volvió Se volvió la frase De esta semana De la de El que a dos años sirve Con uno queda mal Yo creo que pasaría lo mismo ¿No? Tienes que perder La cierta temida La condición De dejar a uno de tus jugadores Para poder controlar Al otro Y moverlo Al punto donde quieras Que esté este jugador ¿No? Entonces si es complejo Tienes que perder Cierta atención Como bien dices Pero es imposible Yo creo que a lo mejor Este Será como que El futuro de los videojuegos Bueno no Ni tan en el futuro Porque hoy Hay juegos En este caso Los de estrategia Más o menos Esa sería No tienes que andar Moviendo soletos Por aquí Por allá Ahí vayan ustedes Y ustedes vayan a buscar Esa es otra parada O sea tienes que andar Prácticamente Si unos están Hasta el extremo Este Los otros hasta el oeste Y así Movernos Que dejabas Este abandonados A ciertos Grupitos De tus Lo que sea Soldaditos O lo que tú quieras Hablando por ejemplo Uno de los títulos Más comunes Que conocerán Todos ustedes Ashes of Empires Y lo que te ayudaba Ahí es mucho Lo que sí te ayudaba No era tu vista Periférica Tu visión general Del mapa Lo que te ayudaba Era en los sonidos Porque cuando atacaban Atacaban En algún punto De tus Pueblo Ciudad Lo que sea Se dio una campanita ¿No? Para Una trompetita ¿No? Y ya veías En el mapa Y se veía Así como Sí Aparentemente Salía un mensaje Te estaba atacando Tal persona Pero más que nada Lo que te ubicaba O más bien Te alertaba Era el sonidito ¿No? Hacer al que Pum O sea Por eso Han sido importantes Los sonidos Los juegos Hasta la fecha Amamos los juegos Que tienen Y yo Hablando así Tantito rápido De esto No sé Cómo puede haber Gente Que pone su música Este Y le baja Todo el juego No sé Cómo puede haber Yo al menos Me siento como raro Si no juego Con la música del juego Lo de ella Lo voy a hacer Porque luego Mi hermana Dice Ah Pone esta música En lo que estoy jugando Pero digo Bueno No sé Hay gente Que si yo No puedo vivir Con esto Mira Yo veo Una experiencia Hacienda rápida Y a lo mejor Se da para hablarlo En un podcast O en otro rincón Pero así de rápido Hay Yo creo que Depende del título Hay títulos Que dices Este Por ejemplo Los FIFA Para mí Los FIFA Hay veces que me hostiga En los comentarios Pero me vas a decir Pues bájale todo Hay veces que me hostiga Al público Hay veces que me hostiga Hasta el pinche Del balón Cuando pateas el balón Entonces ¿Qué haces? Este Escucha música Yo pongo música Juego FIFA Pero estoy escuchando música No me gusta el audio Del juego O sea Hay títulos Que si se prestan Este Para este estilo Por ejemplo Otro título Que tú ya más o menos Conoces un viejo Que de los títulos Que hago Y luego en streaming Que este El de American Trucks ¿No? O sea Hay que escuchar Todos los juegos O sea Tienes que poner A ver Si hay veces Cierta por ejemplo Cinta de banda sonora O sea El normal son un track Este atrasa Aunque sea levecito No es como los No es como los ¿Cuál serían los Ni for speed? No El GTA Por ejemplo Cuando subes al carro Tienes cambios de estaciones De radio Este O los ni for speed Luego si tienen su música ¿No? En este título No No hay canciones O sea No hay ni siquiera Estación de radio Tú tienes que este De la opción De poner tu música Si quieres O dejala con El ruido del camión No Si tiene como estaciones De radio Pero si son estaciones De radio Por internet Entonces tienes que tener Conexión a internet Ya sabes Todo Que a la verdad Pues no te apetece Hacer eso Dices Yo lo que quiero es Ogar No estar conectando A mi internet Para ver que Pero bueno Regresando a los controles Última pregunta Para cerrar este podcast Este rincón Realmente los controles Elite Si los llamamos Elite Porque esta nueva versión Que sacó Yo sigo insistiendo Lo van a sacar Ahí que siento Que estuvo de sobra Yo creo que Yo esperaba Una consola portátil Pensaba Esperaba Ya ver la Microsoft Escarlet Etcétera Lo que ya No lo discutiríamos tanto Pero bueno Este Consideras que si realmente Aumentan el rendimiento En el jugador Ya no la experiencia El rendimiento En ciertos casos Si Si estas acostumbrado Si te sientes Capaz de acostumbrarte A usar uno de estos controles Con mas botones Si Hay para muchos Que son muchos botones Me alejo de Y eso Llegó Cuando estas tuyido ¿Cuál es la pregunta? Pero cuando por ejemplo Llegaba la época Del Super Nintendo Nintendo 64 Que cada vez eran unos botones Así es Hubo muchos que dijeron No ya Ya no Ya no le entro a esto Ya son muchos botones Ya aparece Tecnología espacial Ya no le entro Hubo mucha gente así Si 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 Yo de hecho Me ubico en esa parte Imagínate ahora Que tienes los botones Ya clásicos Y le metes mas Mucha gente va a decir No we No Pero es que Yo siento que por ejemplo Y ya para mas o menos Cerrar esto Cuando salió el Nintendo 64 Como que todos nos Osea nos hizo corto en el cerebro Osea no entendíamos Como cambiar del análogo A la palanca Porque tiene otro ganchito Si tenia los tres ganchitos Los tres Este Piquitos Estas para que lo entiendan Ustedes Tiene una aquí Una en medio Y esta De aquí en medio Estaba el único análogo Aquí No entonces El cambio de aquí En medio para acá Como que todos lo vimos Hicimos corto Nada mas de verlo Vimos jugando Nada mas de verlo Y justamente eso Hizo corto Y yo al menos Yo dije Wey Que tranza Pero yo Ivo a jugar títulos De Nintendo 64 Mario 64 Kino Mystic Este otro que era Tretis Faire Algo así Tretis Faire Que era una esfera Este No era tan incómodo No era Ese análogo Como que todavía No era tan Obligatorio Como hoy en día No si Había juegos que podías Jugarlo sin el Sin análogo Sin problema alguno Porque Otros si eran obligatorios Por ejemplo Mario 64 No lo podías jugar Con el pad Ajá Necesitabas jugarlo Con el análogo Por la cámara Algo así Tiene que ver Ajá Este Pero No era tan obligatorio Vaya Hicimos corto Y mucho Así como que Reusamos Pero yo por ejemplo Ya Olvidéme Me olvidé De los ojos Y cuando Regresé Al Este Al Playstation Antes de probar El Dreamcast Porque primero Fue el Playstation Uno Este El control Ya se me hizo A pesar de que Era un control Incómodo Como que Estaban bien Distribuidos Los botones Digamos que Estéticamente Más amigable Que el del 64 Exactamente Pero así Los botones Como que A mí se me hacía Más incómodo Que el del 64 No Definitivamente Yo no digo Que no era incómodo O sea Era incomodísimo Pero era Un control Pero los De alienado O sea Decía Güey No 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 Lo que Es que Los dedos Cayen En los botones O sea Como estos O sea Tú pones tu mano Así Y el último Te caen Y por ejemplo Vean a mí Estos botones Aunque si caen Para mí Estos incómodos De hecho Hasta me empieza A doler aquí El arco Entonces Lo ideal Es así Y caen los dedos O sea Caen las manos Y pasó lo mismo Con el Playstation Entonces Como que Todo el mundo Volte a ver La Playstation O sea El control Era horrible Pero caían Y al principio Era muy similar A lo que Ya habíamos visto Con Super Nintendo Así que En ese caso Pues decía Veo el primer control De Playstation Con el del 64 Que trae como Mil botones No pues si Este está más amigable Ya cuando le metieron Las palanquitas Pero bueno Por ejemplo A mí también Se me hacía Este Agotador El de Super Nintendo Porque era Como chatito Y yo con mis manos Así tenía que hacer Una curvata bien fea Y si se me empezaban A doler Hay que decir Que también En esos tiempos No era así Como que Ay Busco el control Más ergonómico Del mundo No No En Super Nintendo No había Gran cosa Y bueno Pues ya Para finalizar Como te decía Este Bueno Para terminar Esta idea Este Es dependiendo Del tipo de gente No es para toda la gente Eso es Tienen que tenerlo muy claro Primero Es para la gente Que tenga la capacidad De comprar uno De estos controles Y otro Para la gente Que en verdad Este Quiera jugar O aumentar su experiencia De juego Un poquito más Para ese tipo de gente Si tú sientes Que juegas muy bien Con tu control Este tipo de controles Son innecesarios La verdad Así es Yo pienso lo mismo Este Yo creo que Que es manco Es manco De por vida Y aunque le pongas Cuarenta mil botones Seguirá haciendo manco Y el aspecto Está en el teclado Muchos Aunque jueguen en teclado Que tienes todo El teclado Para jugar Aún así No Hay gente que no No sé Si Y hay gente Que parece que Tienen veinte dedos Veinte dedos Con un teclado Y hacen maravillas Definitivamente Ya es este Como si tú Habituarse A Pero a muchos Nos cuesta Más bien La Como se dice La No recesión La barrera De hacerlo De intentar Hacer adaptarse Ese es el problema Que tenemos muchos Pero bueno Vámonos Entonces Me quiero A Kefren De este tema Pues ahí vamos A Kefren Me quiero A Kefren Ya saben Suscribirse Darle like Y irse a la página De De GamerMex En Twitter También Arroba GamerMex2 Y en YouTube Como GamerMex Aquí estamos Hay Rincón Hay este Podcast Hay este El juego Luego pienso Este Hay streamings Hay un montón De secciones Ahí chequenla Suscríbanse Denos like Así es Y bueno Pues ya saben Irse con Con el canal De Kefren Háblenos de tu canal Kefren Pues mi canal También es un juego Es un juego Es un juego Es un canal De videojuegos Así es Este También el Doca Nos hace el favor De participar Y este También Hay este show Hay este Podcast Hay gameplays Hay de todo Un poquito También Que más Ay di Nos cuéntanos Cuéntanos rápidamente Pues así que se vengan Mis redes sociales Mis redes sociales Este En Facebook Estoy como Gamer Chronicles Mx ¿Quieres decir Gamer Mx? Como Gamer Chronicles Mx Y este En Twitter Como Arroba Kefren Gus Pues ya saben Suscríbanse Denle like Activen la campanita De notificaciones Para que vean Cuando nos subimos Más videos Ya se me trepó Ya se que no he tomado Es el canal De Gamers Chronicles Mx Ahí está el logotipo Váyanse a su canal Y nos vemos Hasta la próxima Yo soy Dragon Y estuvo conmigo Que ven Felices juegos Adiós Adiós